Nos vamos a ver cómo está el panorama también en el ámbito del comercio y de la asociación empresaria. ¿Qué va a ocurrir hoy con los bancos? Está Belén Salvaña justamente con los representantes de estos sectores. Belén, contanos. ...uno de los dirigentes de la asociación empresaria para tener más precisiones y llevarle tranquilidad a la gente. ¿Qué es lo que va a pasar la YUS con respecto a los bancos? Bueno, ayer a última hora usted decía todo estará sujeto, ¿qué es lo que pase con el conflicto policial? ¿Está resuelto? ¿Qué le decimos a la gente? Buen día. A partir de que se resolvió el conflicto también se resolvió la situación en los bancos y a partir de hoy desde las 7 de la mañana en el interior de la provincia se está atendiendo en forma normal y es lo que va a suceder en nuestra ciudad a partir de las 10. ¿Cómo había sido el acatamiento de bancos cerrados entre el día lunes y martes? No, en realidad sacando una sola excepción que fue Banco Piano, en una actitud que realmente no tiene comprensión, el resto de los bancos en la provincia estuvo totalmente cerrado. ¿Lograron entender las diferentes entidades bancarias que si no había seguridad no se podía estar maniobrando dinero? No, en realidad las instituciones bancarias en su gran mayoría acordaron con esta medida, fue una medida completamente de sentido común y los bancos durante la primera jornada que tenían instrucciones distintas de Buenos Aires porque había una mirada completamente diferente, empezaron a entender qué es lo que estaba sucediendo y también cerraron sus puertas. Así que en ese sentido no tuvimos ningún tipo de inconveniente. Gracias. Y también estamos con Ricardo Díaz de la Asociación Empresaria, en principio para conocer un panorama acerca de cuál es la situación de los comercios. En principio estarían abriendo todos con absoluta normalidad. Buen día. Buenos días. Sí, realmente todos con normalidad, con mayor normalidad que la que vi hasta ahora porque hay una mayor tranquilidad a estar todas las fuerzas en funcionamiento, con cierta prevención en la periferia porque siempre de alguna manera hay otras necesidades y hay otra inquietud, pero realmente todos los comercios están abiertos como habitualmente. En el día de ayer, el día lunes, el día martes, hubo comercios que llegaron a cerrar sus puertas, Diabo, al menos aquí en la zona céntrica, ¿qué información tienen? No, en el centro casi nada, puede haber sido como decía antes, en los barrios periféricos donde se sentían un poco más desprotegidos y siempre hay algún atisbo de algún delito, pero en líneas generales la mayoría de los comercios estuvieron abiertos como en la habitualidad. ¿Continúa en pie el operativo para las fiestas, para la prevención, teniendo en cuenta el movimiento que va a haber en los centros comerciales? Creo que continúa en pie y mejorado porque nosotros a los 150 hombres que iban a estar circulando por la ciudad en los distintos centros, más las cámaras, se suma hoy una cantidad de fuerzas federales que estaban previstas hacia más adelante que hoy iban a ser 400, 500. Hoy tenemos más fuerzas federales y estamos solicitando que por favor se quede más tiempo porque eso nos garantiza mucho más todavía la seguridad de la ciudad. La última pregunta, Diabo, ¿las ventas continúan lentas, a buen ritmo, regular? Bueno, esto desanima las compras, el ambiente no fue lo ideal, pero creemos que ahora restableciéndose todo sobre los últimos días, a partir de estos próximos, la venta va a equilibrar como hizo otros años. Hacia fin de año la compra con tarjeta, los incentivos y las ganas de comprar y de festejar hacen que la economía se equilibre justo en el último mes del año. Gracias, muy amables a los dos. Bueno, allí después de un clima enrarecido en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe y también a nivel país empiezan a regularizar un poco las cosas. Lo que tiene que ver puntualmente con los bancos, Susana, vuelven a su actividad normal y también los comercios de alguna manera ya van a comenzar a funcionar y se esperan que repunten en estos últimos días cercanos a las fiestas las ventas. Bárbara, Belén, gracias. Chau, hasta luego.